Así quedaron estos dos vehículos tras un siniestro que se dio cerca de las 9 de este martes en avenida Jorge Ñuberí, pasando circunvalación. Según se supo, la camioneta perdió el control e impactó contra el Goldtrent. Afortunadamente, ambos conductores resultaron solo con heridas menores, dados que ambos llevaban el cinturón de seguridad colocado. Venía el hombre con la sabiduría por acá, se le patinó un poquito y él venía con el golcito de frente y chocan de frente. Por suerte venían despacio porque si viene importante el golpe no hay... Hablamos en un horario donde todavía había una especie de llovizna a la calzada, bueno, se la ve en mal estado también. No, aparentemente estaba muy resbaladiza porque cuando venía la Sabero, que no venía a mucha velocidad, se le patina y se le viene enfrente al golcito. Nos decían que es una zona que incluso está en obra y por eso es la gran cantidad de tierra. Y tal vez sea eso, sí. Bueno, quedó herido nada más. No, pero leve, no se hicieron nada. ¿Qué nos puede decir en relación al conductor de este automóvil, cómo está el joven? No, no, está bien, está bien. Está choqueado por el golpe y por la magnitud del choque, pero nada más. Vemos que ambos vehículos quedaron muy dañados. Sí, todo el frente de los dos y este, bueno, hasta el techo le dobló todo. De alguna manera, ¿se sabe si ellos llevaban cinturón, si se activaron los sistemas de seguridad? Sí, los dos estaban con cinturón, por eso que no se lastimaron tanto. Y a la Sabero le explotaron los airbags y este aparentemente no tiene. Gracias. Gracias.